Yo tengo un Cristo de Poder 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 Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes, y miran de lejos al astino ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Salzó! ¡Santo! Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Jesús en las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Jesús en las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, cada día, en cada culto Aquí que, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! ¡Yo tengo un Cristo de poder! Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder De aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó De aquella tumba se levantó Aleluya Poderoso Señor Yo tengo un Cristo de Poder De la tumba se levantó, se levantó, se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Yo tengo un Cristo de Poder Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecta en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo brinde y mira de lejos al alfino. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecta en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo brinde y mira de lejos al alfino. Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y alabarán los Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es perfecta en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo brinde y mira de lejos al alfino. Porque la gloria de Jehová es perfecta en sus caminos, porque Jehová a quien ya lo brinde y mira de lejos al alfino. Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se ritualiza. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se Mandalese vende. Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se puede celui ir allí. Jesús viene las nubes. Jesús viene el que ע Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó, se levantó, se levantó Y aquella tumba se levantó A la varana yo va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová A la varana yo va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová asciende a los grandes Y miran de lejos al asino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová asciende a los grandes Y miran de lejos al asino ¡Aleluya! A la varana yo va a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y cantarán de los caminos de Jehová A todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová asciende a los grandes Y miran de lejos al asino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová asciende a los grandes Y miran de lejos al asino ¡Aleluya! Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús tiene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará ¡Fanso! 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 Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia levantar El que no se prepare, aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia levantar El que no se prepare, aquí se quedará Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro rey ¡Aleluya! ¡Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá! ¡Esta montaña se moverá, 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 se moverá Alabo yo, porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó, paseate Nazareno, Nazareno, paseate, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Alabo yo, porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Alabo yo, porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó, paseate Nazareno, Nazareno, paseate. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó, a ese Cristo alabo yo, 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 a ese Cristo al Gracias por ver el video. 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 Fuego, 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 Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Claro que sí, cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia, se siente el fuego del Espíritu Santo, porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto. Así que, a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya!